Porque hay un papá, una familia que está muy preocupado por una adolescente de 14 años. Si hay desesperación, son varios días ya, o un par de semanas, que está en terapia intensiva. Está en terapia intensiva, ha tenido una operación, pero está tardando mucho en recuperarse. Veamos. Vamos a ver. Antes de su ingreso a terapia intensiva, empezaba a tener bastantes dificultades respiratorias porque el intestino había ingresado, digamos, a lo que es la cavidad torácica, los pulmones. Entonces, de esa manera, tuvo que ser intervenida. Ella requiere bastante apoyo, desde el punto de vista de nutrición, antibióticos, y lo más importante, muy probablemente ella requiera cirugías más avanzadas. Yo, como padre, no más ahorita solo estoy luchando. Tampoco no quiero dejarle su olor. Hoy estamos en terapia intensiva del Hospital Holandés, acá en la Ciudad del Alto. Conocimos el caso de Noelia Laura. Tiene 14 años. Ella nos necesita. Aparentemente, ella habría tenido una malformación en un músculo principal de la respiración, que se llama diafragma, y que, bueno, en un principio no se ha diagnosticado. Ya era un dolor. Ella tenía un dolor abdominal un día de varios años, y que, bueno, antes de su ingreso a terapia intensiva, empezaba a tener bastantes dificultades respiratorias. Tuvo que ser intervenida. La operaron acá. Pero, bueno, ahora estamos topezando con el problema de su recuperación, puesto que este músculo del diafragma no estaría funcionando adecuadamente para que ella pueda respirar, y por eso ella ahorita está dependiente al 100% de un ventilador mecánico. Es que ya hemos tenido bastantes fracasos a la hora de querer quitarle el ventilador. Este caso ha llegado desde pequeño. Cuando vivía su mamá, desde esa, a veces también el periodista. Pero yo pensando que no va a llegar a esta situación, pero ha peorado. ¿Siempre tenía problemas en el abdomen? Sí, siempre tenía también dolor del izquierdo. Doblaba cada mañana. Doblaba cada mañana. Prácticamente está día y noche en el hospital. Estoy, cada día vengo, en noches, tardes vengo también. Ya no estoy trabajando ya, doctora. Periodista. ¿No ha dejado el trabajo? Lo he dejado ayer, antes de ayer, hoy día más. Yo como padre, nomás ahorita solo estoy luchando. Tampoco no quiero dejarle solo. Ella requiere bastante apoyo, desde el punto de vista de nutrición, antibióticos y lo más importante, muy probablemente ella requiera cirugías más avanzadas para recuperar ese diafragma, que es el músculo principal de la respiración, que estamos sospechando que en ella no esté funcionando por su problema. Quiero que me ayuden. El cariño que tengan, voluntario, periodista. Ese es bienvenido para mí. Con eso voy a luchar adelante, algún medicamento voy a comprar. Cualquier colaboración va a ser de mucha ayuda para este adolescente, porque ella quiere seguir adelante. Ella quiere salir de esta condición en la que se encuentra. Ojalá lo logre. Pero también hay una realidad muy concreta. El SUS no le está cubriendo todos los gastos. Imagínate, está en terapia intensiva. ¿Cuánto costará por día? Se necesita dinero. Claro. Tiene 14 añitos. Exacto. ¿No? Y podemos ayudar. Usted está viendo ahí el teléfono de contacto, que es de la familia de Noelia, y puede colaborar también. Le repito una vez más, sáquese una foto del teléfono, contáctese con la familia. Usted puede acceder a una cuenta, si tiene también la familia, o de forma directa también ayudar. Porque como tú dices, Miriam, es día que pasa dinero que se debe por la atención médica. Exactamente. Medicamente medicamentos, la terapia intensiva, no es fácil para cualquier persona. Así es que, por favor, ayudemos para que esta pequeña, para que Noelia salga adelante de esta circunstancia. Bueno, si usted quiere conocer, además del teléfono de esta noticia, puede escanear el código QR que tiene ahí en pantalla para acceder a nuestra página oficial, que es la www.redbolivision.tv.bo y podamos ayudar en este caso. Pero también puede conocer la programación que tiene la red Bolivision.